¡Pasen, señores! ¡Pasen! Buenas, señor, su secretario. No sé si tiene el placer de conocer al señor Fernando Messia. Yo le conocí el día de su llegada, pero... no he tenido el honor de que nos presentaran. Ciertamente el momento no invitaba para hacer relaciones sociales. Tanto gusto. Supongo que habrá venido para conocer el valor de sus terrenos por la pronta expropiación. No, no, no. Hemos venido para hablar del embalse. Bueno, ya que estoy aquí, sí querría saber qué es lo que tiene para ofrecerme. Una mesilla como a todos. Alcalde, si ha venido a malmeter, mejor será que coja el portante y me deje hablar con el señor Messia con calma. ¿Me está echando, señor subsecretario? Porque le recuerdo que este es mi ayuntamiento y que sigo siendo el alcalde de este pueblo. Hace mucho tiempo que lo eché leal. Lo que le estoy diciendo es que me deje hablar tranquilamente con el señor Messia. Señor, si va a echar al alcalde, yo también habré de irme. Fernando. Me iré yo, no se preocupe. Me iré antes de que diga algo de lo que pueda arrepentirme. Le dejo mediar a solas con el señor subsecretario. Aguarde, Carmelo. No tengo nada que hablar con este hombre. A más ver, caballeros. Señores, déjennos solos. Y que nadie nos moleste. Fernando, por fin. Coronel. Pensé que este encuentro no se produciría nunca. No. Sí. No. ¡Gracias!